Con la llegada del tema del virus del zika y todo lo que esto produce, he tenido la noticia hace pocos minutos de que una de las propuestas que presentó Unasur e Isaacs, que enviamos un documento conjunto a la reunión de ministros de salud de Mercosur que se realizó en el día de hoy en Uruguay, ha sido acogida la propuesta de que se haga un protocolo suramericano que de alguna manera reúna las experiencias que tiene Unasur en relación con el manejo del dengue, el chikungunya y esta nueva novedad del zika para encontrar similitudes de tratamiento entre las tres enfermedades, formas de manejo de las mismas y las posibilidades más ciertas de atacarla. El profesor, como extemporado, tiene las últimas informaciones de carácter científico sobre el tema del zika que les expondrá de una manera bastante pedagógica, es, repito, una autoridad en la materia y de la misma manera hemos querido en el día de hoy, así estaba programado, firmar un aporte importante que va a dar Unasur al Isaacs, al instituto, para continuar con el desarrollo de otro renglón muy importante para la región, que es el de la lucha contra el cáncer cervical. El cáncer cervical está afectando una gran cantidad de mujeres en la región, es uno de los cánceres, de las formas de cáncer más extendido. Nosotros hemos promocionado una vacuna que permite aplicada a niñas menores prácticamente erradicar esta forma de cáncer y a través de la red de lucha contra el cáncer suramericana, que también está afiliada al Isaacs, al instituto, vamos a darle este impulso para definir programas de acción, de promoción y de integración de los esfuerzos que están haciendo los ministerios. El Instituto de Salud Pública de Brasil, en Brasil, en Río Janeiro, como les digo, es un organismo de Unasur y en este momento está trabajando una agenda que hemos revisado con el profesor Gómez Temporado en el día de hoy y que incluye temas tan importantes como la adopción de la figura del etiquetado, que es un tema que se conoce muchísimo en Ecuador para luchar contra la obesidad infantil. Hemos también convenido unos plazos para el lanzamiento del Banco de Precios de Medicamentos, que nos va a permitir inicialmente con 32 medicamentos que han sido identificados por los ministerios de salud de toda la región, establecer cuáles son los patrones a través de los cuales se están fijando los precios, es decir, cuánto le están cobrando a los suramericanos por las mismas drogas en diferentes países, que creo que va a ser muy útil para que los mismos suramericanos puedan orientar su consumo en materia de drogas. Como ustedes saben, los suramericanos gastan el 30% de su gasto en salud es en medicamentos. Queremos que tengan a través de este banco medicamentos y de una mapa de producción de genéricos, que también podría explicar el profesor, que tengan la posibilidad de reducir su gasto en salud. Estos son como temas principales que hemos abordado, lo mismo, la posibilidad de adquirir drogas contra la hepatitis C, que tiene en este momento más de 5 millones de infectados en la región. Tal suerte que hemos enriquecido esta agenda, la hemos actualizado con el tema del Zika. Yo le voy a dar entonces la palabra al profesor para que haga sus consideraciones y si ustedes tienen, por supuesto, opiniones, observaciones antes de la firma del convenio que está prevista, podemos pasar entonces a considerarlas y a contestarlas. Muchas gracias, presidente Sampa. Buenas tardes a todos. Bueno, la reunión que terminamos ahora, discutimos muchos aspectos de la política de salud como instrumento de integración suramericana. El presidente Sampa ha hablado de los principales y la cuestión de los bancos de precios es muy importante, de lo diagnóstico de la capacidad instalada en los países de Sudamérica para la producción de genéricos. Otro punto importante abordado fue, evidentemente, la cuestión de la reunión que ocurre ahora en Montevideo y que ha aprobado el establecimiento de un esfuerzo conjunto del bloque para establecer protocolos en relación a las tres patologías, dengue, chikungunya y zika. Y nos detenemos un poco, por supuesto, para tratar de este tema más específico que es ahora, por decisión de la Organización Mundial de la Salud, un problema relevante de salud pública mundial. Margaret Chan, alerta internacional. Este es un problema que preocupa mucho a los países de Sudamérica. De los 12 países suramericanos, 10 ya tienen casos de zika y relacionados con microcefalia en niños. Es una patología poco conocida porque el virus ha sido descubierto en los años 40 del siglo pasado, pero no se ha hecho ningún estudio específico, solamente ahora. Probablemente por una mutación. Se ha diseminado de una manera muy rápida por todo el mundo. Los casos de brotes aparecen todos los días en todos los continentes. En términos de números, en este momento en algunos estados de Brasil, es un arbovirus, una virose que causa un cuadro clínico muy semejante a otros virus, nada muy específico, pero que puede causar dos patologías muy graves. La síndrome de Guillain-Barré y una posible relación entre infección por zika en mujeres embarazadas y la microcefalia. Yo digo potencial porque hasta el momento no hay una comprobación científica definitiva sobre esta relación. Pero las evidencias epidemiológicas y clínicas son muy fuertes en establecer una relación entre la infección por zika y el desarrollo de microcefalia, que es una patología muy grave que puede causar problemas, impactos importantísimos en el desarrollo normal de los niños desde el punto de vista neurológico, psíquico y motor. Y, por supuesto, esto crea por ser una patología poco conocida, por ser una patología cujo vetor es lo aedes aegypti, que está diseminado en todo el continente y en todo el mundo. Lo mismo aedes aegypti, que es lo vetor de dengue y chikungunya. Y eso ha creado un clima de inseguridad, un clima de perplexidad. Y los gobiernos están haciendo un esfuerzo de reagir a esta situación, establecer esfuerzos conjuntos. Y yo gustaría hablar rápidamente sobre tres dimensiones que me parecen las más importantes en relación a esta patología. La primera dimensión es la dimensión de la ciencia. O sea, hay un desafío científico colocado hoy para todo el mundo. No solamente para conocer mejor la biología y la genética de esta gente, pero también para desarrollar exámenes laboratoriales rápidos y fidedignos que nos pueden dar una realidad más completa de lo que está ocurriendo. Porque hasta ahora todos los números que tenemos son baseados en evidencias clínicas y epidemiológicas. Porque los exames laboratoriales que existen hasta ahora solamente permiten diagnosticar la presencia del virus en el momento de la infección. No es posible, por ejemplo, saber semanas o meses después de la infección si aquella mujer embarazada tuvo o no contacto con el virus. Parece que ahora empiezan a surgir los primeros productos que permitirían disponibilizar en términos de salud pública, que es muy importante, esta tecnología de diagnóstico. Y en relación aún al campo de la ciencia, por supuesto, desarrollar una vacuna. Es un problema complejo porque una vacuna puede demorar de cinco a diez años para ser producida. Pero tenemos una ventaja en comparativa acá porque hay una vacuna de dengue en el mercado producida por una empresa francesa que no protege adecuadamente porque protege solamente cerca de 66%. Lo ideal era arriba de 80%. Y el Instituto Butantan de São Paulo en Brasil está desarrollando con NIH de Estados Unidos también una nueva vacuna contra dengue. O sea, se podría utilizar la misma plataforma de la vacuna contra el dengue para desarrollar una vacuna contra zika. Pero, mismo con lo más optimista de los cientistas, yo diría que en dos, tres años sería prácticamente imposible una vacuna disponible, testada, validada en el mercado para utilización en términos masivos. La segunda dimensión es la dimensión de la epidemiología, de la salud pública, que es la cuestión del vetor. Solo existen estas patologías donde existe la ERE de Egipto. Y ahí tenemos dos dimensiones, porque una es las cuestiones estructurales que tienen a ver con la presencia del vetor, que son la limpieza de las ciudades, el proceso de urbanización que nuestras ciudades en Latinoamérica han pasado, la cuestión de la basura en las calles, en la ciudad, la cuestión de la oferta regular de agua en todos los domicilios con regularidad, y la cuestión del saneamiento ambiental. O sea, estas son cuestiones estructurales, por supuesto, complejas, que necesitan de muchos recursos, pero son las fundamentales para una lucha estructural contra el vetor. La otra es educación, información y movilización, que es, en realidad, los únicos instrumentos que tenemos ahora. O sea, cómo informar adecuadamente las familias, las personas, los ciudadanos sobre cómo trabajar para no permitir qué focos del mosquito en las residencias, en los locales de trabajo puedan surgir. Y la tercera dimensión es de, bueno, tenemos que tratar a estas personas, tenemos que cuidar de lo que se aduecen, y en el caso de la microcefalia, hay un peso, del punto de vista emocional, emocional, afetivo, que impactará profundamente a estas mujeres, a estas familias. Y, por otro lado, impactará profundamente a la sociedad, porque son niños que necesitarán de una atención muy compleja, multiprofesional, muy especializada, muy cara, y que yo diría que en muchos de nuestros pueblos, nuestros municipios, no están disponibles hoy. Entonces, es un desafío también desde el punto de vista de la asistencia. En términos de Sudamérica y de UNASUR, esta es la idea, o sea, utilizar todo el acúmulo de los pasados, de los años recientes en relación a dengue y chikungunya, de los grupos de trabajo en vigilancia epidemiológica. El año pasado hicimos en Izaguis un evento importante sobre salud en las fronteras, este tema fue tratado también. O sea, a todo un acúmulo de trabajo que puede ser utilizado ahora para establecer una política integrada, que tengan protocolos unificados de diagnóstico, protocolos de abordaje clínica, protocolos de tratamiento y esfuerzos conjuntos para el desarrollo de exámenes laboratoriais rápidos y fidedignos y de una vacuna. El Brasil está haciendo contactos muy importantes entre algunas organizaciones brasileñas y los Estados Unidos para que podamos encortar este periodo potencialmente prolongado para tener una vacuna eficaz en los próximos años. En términos generales, yo diría que este sería el cuadro y estoy a disposición, yo y el presidente, para responder algunas cuestiones. Gracias.